Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola, estamos en e-commerce, en el e-commerce que va a estar centrado en el e-commerce basado en datos Y tenemos a gran Carlos Zubialde, que es e-commerce logistic manager en Transnatur Y además un blogger muy influyente en toda la área de logística Que ya llevas más o menos un año, un poco más de un año Con el blog llevamos dos añitos ya, llevamos para los dos añitos Dos añitos completos agitando el mundo del e-commerce y la logística Y dando una visión crítica que es algo que nos gusta Carlos, cuéntanos un poquito más sobre ti Bueno, yo soy una persona, un profesional ligado al transporte desde hace ya más de 20 años He conocido la Europa con las fronteras, la Europa sin las fronteras Estuve durante muchos años en una empresa de transporte urgente Conocí el nacimiento del e-commerce cuando nadie quería transportar al e-commerce Y posteriormente he desarrollado mi labor profesional en distintas empresas de logística y transporte Multinacionales y bueno, desde hace unos años estoy en una compañía española que es Transnatur Y en mi tiempo libre me dedico a darle a las teclas y agitar un poquito a través del blog Que es informaciónlogistica.com Genial, Carlos Te voy a hacer una pregunta que tengo ganas de hacerte Porque has escrito muchísimo sobre logística y sobre todo sobre la logística en Amazon Y todo lo que está pasando, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo está impactando Amazon en el mundo de la logística y transporte en España? ¿Y cómo ves el presente y futuro de todo esto? Bueno, Amazon tenemos que tener claro que ante todo es un operador logístico Es un muy buen operador logístico No han inventado nada que ya no se estuviera haciendo en otras compañías en otros sitios Lo que pasa es que ellos le han dado un toque muy personal suyo y muy original suyo Su gran aliado es la rapidez, la flexibilidad Son muy flexibles, han denotado o han detectado en el mercado que esa flexibilidad es lo que hace falta Y se está llevando a la gente por delante precisamente porque son flexibles El futuro del resto de los operadores pasará por ser igual de flexibles que ellos Y adaptarnos a las necesidades del cliente No hay más, es así de sencillo No han inventado la pólvora ni han inventado nada extraño Si han inventado la rapidez y la flexibilidad en la información Ese va a ser el reto de todos los que estamos en este sector Y lo están poniendo difícil Y lo están poniendo difícil porque además de hacerlo lo están haciendo bien Ahora veremos con las nuevas tarifas que van a lanzar a partir del 1 de junio Si también a nivel económico va a ser tan bueno Yo tengo mis serias dudas Pero lo están haciendo bien, sin duda Muchas gracias Carlos Ahora escucharemos un resumen de la charla de Carlos en Icombis Que nos habla de logística y datos Y nos va a dar mucha información muy valiosa Muchísimas gracias A vosotros, a vosotros por la invitación, gracias ¿Sabéis cuántos paquetes entrega vuestro partner en un primer intento? En un segundo intento En un tercero ¿Cuántos falla? ¿Cuántos os devuelven? ¿Cuántos os rompen? Son datos Al final son datos que os van a permitir evaluar el partner que tenéis Evaluar vuestro propio servicio Y generar un plus para poder vender más Vale, pequeños datos Estos son datos que os he sacado de un estudio que hizo DPD Group DPD Group es una de las empresas más potentes a nivel europeo de transporte En España DPD Group, SEUR, pertenece a este grupo Ellos hacen una especie de barómetro anual donde van cogiendo ciertos datos Dato importante para España El 84% de los envíos se entregan en domicilio Tararí Tararí, es así Porque de las entregas en domicilio De 10 entregas 3 o 4 no se hacen Más o menos allá del porcentaje O sea que empezar a mirar el porcentaje que hay Segundas opciones de entrega Depende de los sitios, comunidades Va entre un punto de conveniencia Una oficina de correos O el lugar de trabajo El lugar de trabajo empieza a ser un verdadero problema En muchas empresas Están prohibiendo el que tú lo puedas recibir en la empresa Antes era un paquete Dos Ahora empieza a ser Una carrera de mensajeros a ver quién entrega más paquetes Los puntos de conveniencia están ganando peso Pero al final vosotros estáis pegando con el 84% Que es el hábito de compra en España Del envío de comerces a casita Que es a donde lo pedimos todos Este es el dato que ninguna agencia de transportes os va a dar Este es el dato de la verdad El 70% de los envíos de online Se entrega en el plazo del servicio Lo cual quiere decir que el 30% No se entrega en el plazo del servicio Este es la cruda realidad Si esto lo pasamos a A una época Como un peak season Como puede ser el Black Friday Os podéis llegar a asustar Entonces Vamos a partir de esta base Que es que el 30% de los envíos Que hagáis vosotros o vuestros clientes No se van a entregar en plazo La mejora que vais a tener Es subir ese porcentaje Para eso necesitáis pedirle los datos A las agencias de transporte Hay una serie de KPIs Que tenéis que pedirles a las agencias de transporte Este es el ABC El ABC en el transporte es Que todo lo que hayas sacado Se haya entregado en plazo Controlar que todo lo que hayas sacado Se haya entregado en plazo Controlar que lo que no O sea, no se ha entregado Saber por qué Cuándo Y cuándo se va a entregar Esas dos variables Son Vamos El ABC Primer KPIs Que yo les pediría A una agencia de transportes Me da igual el formato En el que queráis Importar estos datos En función De cómo sean Pues Vuestro Data Manager Cómo lo queréis integrar En vuestro RP O el de vuestro cliente En un Excel Me da igual Esto es lo que le vais a pedir al tío Quiero saber el porcentaje De los envíos entregados Correctamente Es decir Si a mí me estás dando Un servicio 24 O 2448 Quiero el KPI diario De las entregas ¿No? Es fácil Hoy en día Esto le das al esto Y si todas las empresas Tienen y lo tienen Estos datos Que te los facilite Los envíos no entregados ¿Vale? Y haríamos El porcentaje del 100% Es decir Sabemos los que se han entregado Y los que no se han entregado ¿Por qué? Porque vamos a empezar luego A trabajar con los envíos En los siguientes KPIs Que os voy a comentar En los envíos que no se han entregado Que son donde vais a Generar la mejora Los envíos no entregados En entregas programadas ¿Esto qué quiere decir? Han ido a mi casa No estoy He quedado para mañana Y ese envío Queda en un limbo de datos No Ese tiene que ser un KPI Vivo Donde Sepáis Que envíos De días anteriores Están programados Para ser entregados Y no se han entregado Porque al final esto Si se da Que es lo que se da Es el cliente cabreado Los envíos entregados En días anteriores ¿Vale? Los envíos sin información Ah, amigo Es que Hay envíos sin información ¿Cuáles son? Igual los han perdido ¿Qué envío es? ¿Para dónde? Hay que reponerle el envío Y los envíos que tienen Retenidos, rechazados O estacionados Es decir He ido a donde el cliente El cliente no lo No, no, no Mira, la caja viene Que no me gusta Y no lo quiero Esto al final Es lo que va a dar luego Los datos a la logística inversa Es decir Lo que vamos a tener que devolver Meter a nuestro almacén A nuestro stock Y es un inmovilizado Es dinero, ¿eh? Esto es dinero al final también Es dinero que está ahí O sea, lo que tenéis que tener claro es Si vosotros le decís a una agencia de transporte Pásame los KPIs de las entregas Él te pasará lo que buenamente quiera pasaros Otra cosa es que vosotros le pidáis Esto Quiero en un listado de este formato De lo que está entregado Lo que está sin entregar Que tenías programado Que has entregado Que no has entregado Y que tienes retenido Pasamos al 30% de los envíos Que no se han entregado ¿Vale? Que eso son el problema Los que se han entregado No son un problema Habrá igual algunos Que tengan alguna incidencia Porque no ha llegado correctamente Se ha roto Lo que sea Vale Pero el problema es Aumentar el cupo De los envíos no entregados A entregados Porque también eso Dará Os dará a vosotros O a vuestro cliente Un plus de mejor servicio Que es su competencia Vale Nos dará un análisis de servicio Nos dará un análisis de servicio Porque igual estamos utilizando Un servicio que no necesitamos Imaginaros que estáis entregando Con un partner Con un precio un poco alto Y os está entregando En un porcentaje muy elevado Antes de las 12 de la mañana Igual es un servicio Que no necesitáis Y no podéis asumir ese coste O sí O el salto a un servicio Garantizado de 12 horas Es muy poquito Y decidís comercialmente Asumir ese cambio Y hacer un servicio Diferenciador de vuestra competencia Al final el dato Os va a dar Donde estáis Para poder tomar decisiones A futuro Encontrar los puntos débiles Vale Aquí podemos encontrar puntos débiles En roturas Si trabajáis con varios partners Quién es el que rompe más Qué tipo de mercancía rompe En qué zona Datos Saber quién te lo rompe Donde Cuándo Para poder evitarlo Retrasos en zonas Ostras Tengo un partner Que es cojonudo Con perdón de la expresión Disculpadme Pero es que en Galicia Son malos Pero malos Pero malos ¿Cómo lo sabes? Porque tienen unas En el capella anterior Porque tienen una serie De retrasos en zonas Que delimitéis Que en Galicia No están funcionando Acción correctora Necesitáis un partner nuevo Para Galicia Igual es un poco más caro Con el que trabajáis Porque le dais más volumen Pero es que entonces Seguirás teniendo retrasos En Galicia Y tendrás un mercado en Galicia Completamente cabreado Decidiréis qué hacer Pero tenéis los datos Para tomar esa decisión Malas manipulaciones Hay zonas o mercancías Que se manipulan De una forma incorrecta Hay empresas que os dicen No, no, si es que yo Lo transporto todo Mentira Yo puedo transportarlo todo Pero soy un especialista En alguna cosa O en otra Una compañía reputada Como puede ser MRV No puede llevarte Un pale de 500 kilos Si se lo das Se buscará la vida Y lo entregará Y os meterá Un viaje De 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 Pero no Ese no es un mercado Su nicho es otro La servicio Atención al cliente En incidencias Vuestro cliente Está en contacto Con este partner De transporte Recabar El número De incidencias Que tenéis De clientes Descontentos Con el servicio Igual tenéis un servicio Que está entregándose bien Pero en la resolución De incidencias Son malos O hay puntos De mejora Que realizar Con ellos O un trabajo De realizar Un ser Una operativa Específica Con ellos Que la tengan Que dar En toda la red Al final Todo esto Os lleva A tener un plan De correcciones ¿Para qué? Para Que el número De envíos No entregados Se disminuya De forma Que tengáis Menos problemas Y un mejor servicio Vale Pero ¿Qué porcentaje Son al final? Esto es una cosa Que me pregunta Mucha gente Vale Pero ¿Cuál es El porcentaje Correcto? Vale El porcentaje De entrega Correcto Óptimo Con el que Deberíais De trabajar Como objetivo Sería El 90% Ese sería El Estamos funcionando Bien El coche está bien Están Sangresados O sea No es el McLaren De Alonso Es el Ferrari Va bien Funciona Podemos tener problemas Pero ese es el dato El 90% El porcentaje De entrega En segundo día Es decir Hablamos de los envíos Que el transporte Ha ido a intentar Entregarlo Pero no han podido Han quedado con él Y lo han entregado Correctamente Si nosotros Hacemos un buen Trabajo De los datos Y hacemos un buen Trabajo Previo Con el cliente Para poder Guiarle hacia Otros modos De entrega Que no sea El domicilio habitual Consignas Tiendas de conveniencia Etcétera Este porcentaje Debería De bajar bastante El porcentaje De entregas De más de dos días Nunca puede ser Más del 1% Jamás Jamás Estéis en un problema Estéis en un problema Y aquí luego Sobre todo Sería también El porcentaje De roturas Y de pérdidas El porcentaje De roturas Y pérdidas Óptimo Entre ambas dos Sería un 2% Anual Cuando hablamos De pérdidas Es que se les ha entregado El transporte Y lo ha perdido Hay veces En las que hay mercancía Que se pierde O misteriosamente O se la han robado Un 2% Entre ambas dos Sería El dato Ya veis Que estamos hablando De que el porcentaje Correto De entrega Sería el 90 Cuando la realidad Es el 70 O sea Hay un 20% Hay un 20% De mejora En este En este área Es importante también El nivel de reclamaciones El nivel de reclamaciones Debería ser No más del 5 Cuando hablamos De reclamaciones De clientes Que me han hecho Oye Que me han atendido mal No han venido a la hora El tío venía Vestido muy andrajoso El pedido Que me habéis entregado Está sucio Bueno Reclamaciones De este tipo Al final Yo con todo esto Lo que quiero Comunicaros es Que todos estos datos Las agencias de transporte Las tienen Todas Ellos lo tienen Todo esto parametrizado Pero no os lo van a ofrecer Se lo tenéis que pedir Le tenéis que pedir Qué queréis Cómo lo queréis Y cuándo lo queréis Porque lo pueden hacer El presidente De FedEx Ya decía Lo dice Además clarísimamente Un paquete Está completamente Controlado Desde que sale De la casa Del cliente Hasta que se entrega Hay compañías En España A los cuales Un paquete Puede llegar a tener Hasta más de 16 puntos De control Desde origen Hasta destino Orden de recogida Recogida Asignada al mensajero Recogida efectuada Llegada a la base Control de salida A la plataforma Entrada en plataforma Salida de la plataforma Asignación a ruta Todos estos son puntos De control Que hacen Pi, pi, pi Y quedan registrados ¿Ves a decir Que no os pueden dar Un KPI? Os lo pueden dar Lo que pasa es que Vosotros se lo tenéis que pedir Si aumentáis El nivel de porcentaje De entrega correcto Al 90 Estáis diferenciándoos De vuestra competencia Que seguirá pegándose Con el 70% Es decir Al final Vendéis Más Mejor Y más rápido Y luego ya vendría El tema del precio Pero bueno Eso ya es Esa es otra pelea Quiero terminar Con una pequeña reflexión Que es que El éxito de una venta Depende de una buena entrega Del transporte Es que no hay más La gente del e-commerce Os lo tenéis que tener claro Pero de verdad O sea No hacer el juego Te la llevas Si quieres vender más Está clarísimo Tenéis que controlar Mucho más al transporte Tenemos también aquí En Econbears A Daniel Vázquez Que es director De operaciones Y cofundador De Econbears Una agencia De desarrollo En marketing En e-commerce Que en la charla De hoy En Econbears Nos va a hablar Del NPS Pero empezamos Daniel Cuéntanos un poquito Más acerca de ti Y de Econbears Bueno pues Yo llevo Aproximadamente Unos 20 años En el mercado Trabajando en proyectos De internet Empecé Mi carrera profesional Ya pues eso Hace 20 años En Vodafone A partir de ahí Pues bueno Fui cambiando De distintas empresas Y terminando Siempre A partir de proyectos De internet En comercio electrónico Ya pues más De 8 años A partir de Hace 5 años Aproximadamente Formamos Econbears Tanto Rubén Como yo Mi socio Y básicamente Lo que damos Es un servicio 360 grados Damos tanto La parte de estrategia Como marketing Como la parte de tecnología Y esto lo hacemos Porque realmente Pensábamos Que la parte de negocio A nivel de internet Tiene que estar muy ligada A la tecnología Y la tecnología Tiene que estar al servicio Del negocio Entonces Que mejor forma De darle un servicio A un cliente Que darle Al completo Esa solución Lo veo totalmente Lógico Muchas veces Lo que pasa Que ponemos la tecnología Casi es un fin En lugar de De un medio Para conseguir otras cosas En la charla de hoy Y nos vamos a hablar De algo Muy concreto Dentro de todo lo que hacéis En este caso Vamos a hablar Del NPS Y de cómo lo estáis Utilizando En algunos casos Para obtener Cidba de clientes Y datos Acerca del negocio Resúmenos un poquito Lo que vas a contar Muy rápido Al final Estamos muy centrados En una analítica Muy online En herramientas Muy online Para hacer todas las mediciones Y observamos al usuario Hacemos una observación Indirecta Que nosotros decimos Sin embargo De toda la vida Hay determinados conceptos Como lo que es La capacidad de recomendación La intención de recomendación Por parte de un cliente Que no vamos a saberlo Probablemente a través de métricas 100% tecnológicas Sino que las podemos hacer O obtener Haciendo una entrevista Al cliente Una entrevista muy rápida Con una pregunta muy directa Que sí nos recomendaría A partir de ahí Viene una analítica Mucho más profunda Con una respuesta A una pregunta abierta Donde realmente Tú vas a conocer A tu cliente Prácticamente como si Estuvieras hablando con él Entonces bueno Es una de las métricas más Que viene de toda la vida Por decirlo así Y que ahora hay herramientas Que permiten hacerlo A un coste muy ajustado Y obtener una información Muy valiosa Para el negocio Pinta muy bien También escucharemos Ahora un resumen De la charla Para profundizar En este tema Muchas gracias Daniel Gracias a vosotros Y empezamos un poco Con la parte de NPS La parte de NPS Al fin y al cabo Es intentar convertir A tus clientes En embajadores Al final un poco De lo que se trata Es de hacerle Una pregunta decisiva A un cliente Un cliente Cuando queremos saber Si lo estamos haciendo bien O si lo estamos haciendo mal ¿Qué le preguntaríamos? ¿Lo estoy haciendo bien O lo estoy haciendo mal? Bueno Es una pregunta Pero una pregunta Mucho más recomendable Es ¿Me recomendarías? ¿Vale? Si una persona Realmente ha tenido Una muy buena experiencia contigo Te recomendaría Entonces Una pregunta tan simple Como esa ¿Vale? Desarrollada en principio O patentada Por decirlo de alguna forma Por parte de este señor Que parece tan casposo ¿Vale? Igual que podríamos decir Que Michael Porter ¿No? Que es la ventaja competitiva Que tiene cuarenta y tantos años O cincuenta años Al final son conceptos Que aunque sean muy antiguos Aunque estemos en internet Siguen siendo muy vigentes ¿No? La ventaja competitiva Si yo os digo Que Hawkers Lo que utiliza Es una ventaja competitiva Todos decimos Ostras Que bien La ventaja competitiva ¿No? Pero la ventaja competitiva Es algo Que es inherente Al comercio A la comercialización De productos A la comercialización De servicios Entonces Una de las partes Que este señor Que bueno Que igual a lo mejor En el futuro A nosotros nos ven Como este señor ¿No? Un día Dentro de cuarenta años Lo que hizo es decir Bueno ¿Qué probabilidad De recomendación ¿Vale? Va a tener Un cliente mío Si la mayoría De mis clientes Me están recomendando Me van a recomendar No tienen intención De recomendarme Lo estoy haciendo muy bien ¿Vale? Y si tiene una baja Probabilidad de recomendación Evidentemente No lo estoy haciendo bien Al final En EPS Lo que está buscando Es exactamente esto Con una pregunta Muy directa Y muy clara Que todo el mundo Sabríamos responder En cuestión de Prácticamente milésimas de segundo Empezamos a obtener Muchísima información Entonces Tenemos que tener en cuenta Que esto evidentemente Va englobado En un contexto Muy digital Que es en el que nos estamos Debatiendo todos los días Pero realmente Lo que nos da Es una herramienta Para poder hacerlo De una forma También muy tecnológica Y muy avanzada ¿No? O muy simple Más bien Por decir Perdón No avanzada Una vez que nosotros Hemos hecho esa pregunta ¿Vale? Y hemos obtenido Por parte del cliente La puntuación De lo que se trata Es de hacer una pregunta Abierta ¿Vale? ¿Por qué me recomendarías? ¿O por qué no me recomendarías? ¿Vale? Y a partir de ahí Sí que es cierto Que empezará A obtener información Pues bueno Ir catalogándola E ir analizando realmente Que es lo que responden Los usuarios Si os dais cuenta Al final El sistema NPS Lo que está haciendo Es simplificar mucho Y darle la oportunidad Una oportunidad muy fácil Al cliente De expresar Cuál es su opinión Respecto a nuestro negocio ¿Vale? Entonces Nosotros normalmente Huimos de grandes encuestas ¿Vale? Cuando de pronto te dicen ¿Qué opinas de mi site? Y entras y dices Pero la de mía Dices Son solo 5 minutos Que no tengo 5 minutos Para responder una encuesta ¿Vale? Entonces Solo con esta información A partir de aquí Se saca una información Como veremos más adelante Que hemos puesto Traigo un ejemplo Que saca muchísima información De muchísimas tendencias ¿Vale? Por parte de los clientes Bueno ¿Por qué no se utiliza En muchos casos? Porque la fidelización En muchos casos Muchas empresas No es el momento En el que tienen que estar O no tienen los recursos ¿Vale? Normalmente Estamos preocupados Más de vender Y muchas veces Incluso puede llegar a veces A que no sabemos Ni qué estamos vendiendo Ni por qué lo estamos vendiendo Que hay mucha gente Que monta negocios Sin saber realmente Cuál es su objetivo final ¿Vale? Y bueno Y no tienen un conocimiento Realmente De la herramienta Que existan herramientas Que nos faciliten Realmente Tenerlo Tenerlo implementado En la operativa normal De un comercio De un negocio ¿No? Bueno ¿Nosotros por qué lo ofrecemos? Bueno Porque al final Sí que es cierto Que venimos Del mundo online Somos mundo online Pero realmente Nos faltaba Una parte En todas las analíticas Que hacíamos Siempre estamos Interpretando Lo que hacen Nuestros clientes Cuando tenemos Las analíticas Enfrente A través de analytics A través de herramientas Más avanzadas A través de mapas de calor A través Que evidentemente Son grandes herramientas Pero esta lo que hace Es complementar Aquí directamente Lo que estamos haciendo Es preguntarle A mi cliente ¿Vale? Y no estar interpretando Qué es lo que está Haciendo mi cliente Que hay que ser bueno ¿Vale? Y hay que tener experiencia En interpretación De datos ¿Vale? Aquí realmente Tenemos una opinión directa Si me va a recomendar O no me va a recomendar Y el por qué ¿Vale? Con muy poquita información Sacamos una información Muy directa Del cliente Bueno Básicamente es lo que os he comentado ¿Vale? NPS al final ¿Qué es lo que nos brinda? Alta participación Normalmente Como son encuestas Muy cortas ¿Vale? O como son encuestas Muy cortas Es una única pregunta Lo que tenemos Es una capacidad De respuesta Por parte de los clientes Tremenda ¿Vale? Probablemente Estemos multiplicando Por 4 o por 5 El número de respuestas De una encuesta Habitual o tradicional ¿Vale? Por otro lado Tenemos Que es objetiva Porque no le estamos Incentivando al cliente ¿No? Muchas Veréis muchas encuestas Que hacen muchas empresas Que te dicen Respóndeme a esta encuesta Y te doy 5 euros de descuento En la próxima compra No tiene mucho sentido ¿No? Lo que estamos buscando aquí Es que el usuario Nos dé su opinión De forma libre ¿Vale? E independiente Por decirlo así Es un feedback espontáneo ¿Vale? Como os decía Y al final Son conclusiones inmediatas Porque vamos a poder Empezar a sacar información Muy rápido No tenemos que hacer Un gran análisis De informes O de X preguntas De 5 minutos Que ha estado respondiendo Un cliente Y a partir de ahí Ver si lo que me ha dicho En un sitio Cuadra con lo que luego Me ha dicho En otra pregunta De control Etcétera Etcétera Sino que aquí realmente Vamos muy directos A las conclusiones ¿Vale? ¿Cómo funciona? Bueno, pues como todo proceso Evidentemente se define Cuáles son los objetivos Que queremos obtener Buscamos qué tecnología Nosotros en este caso Utilizamos la tecnología De Referion Y a partir de ahí Empezamos a analizar Los resultados Y a partir de ahí Una vez que hemos analizado Los resultados Seguimos utilizando La herramienta Y vamos haciendo Puntos de control Vamos viendo Si las acciones correctoras Van funcionando Y vamos incrementando El rating Que nos van poniendo Nuestros clientes ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo ¿Vale? CosturaTex Es un cliente Que no era nuestro Venía heredado ¿Vale? Y nos pidió Realizarles el plan De marketing completo ¿Vale? Una de las cosas Que nosotros hicimos Evidentemente Es analizar Todos sus datos De Analytics Hacer mapas de calor Estuvimos analizando Pues bueno Todos los datos Que ya tenemos Con anterioridad Del cliente ¿No? Y del consumo De sus clientes Tickets medios El tipo de producto Que tenía Los márgenes Que manejaba Absolutamente Todo su negocio Pero una de las métricas Que queríamos utilizar Es el NPS Vamos a ver Cómo están Realmente tus clientes Desatisfechos Con el servicio Que ofreces Y realmente Qué ventajas Estás teniendo Respecto a competencia Tuya ¿Vale? Porque incluso Cuando tú haces Análisis de competencia Y empiezas a mirar Por qué keywords Están posicionados Cuáles son los tráficos Que obtienen Etcétera Luego realmente Te das cuenta Que a lo mejor El tipo de producto Que tú mejor estás vendiendo El que mejor opinión tienes Es distinto al que tiene Tu competencia Y por ejemplo Te permite diferenciarte De ellos ¿No? Entonces Es intentar un poquito Ir más allá De lo que es un análisis Simple y llano De lo que son Los datos de tráfico Ventas Entonces hacemos Hacemos la primera La primera pregunta ¿Vale? Y luego la segunda Pregunta abierta A partir de aquí Empezamos a obtener Resultados Prácticamente Bueno prácticamente no En tiempo real ¿Vale? En tiempo real Vamos viendo Qué número de clientes Van respondiendo Y las respuestas Que nos van dando Bueno sobre todo A nivel de marketing Es Bueno Nos hace mucha ilusión ¿No? Ver que ya están Respondiendo los clientes E ir viendo Cómo va funcionando La encuesta Esto te permite también Ver que incluso Si no Que te hayas podido Como estaban comentando Antes de acumba mail Que si te estás Equivocando el horario En el que estás Enviando la newsletter O sea la newsletter La pregunta A través de email Que esto en este caso Se hace a través de email Pues ver que si no estás Teniendo un índice De respuesta alto Por ejemplo Pararla ¿Vale? Porque vas haciendo Vas enviando a trozos Pararla y hacerla En otro momento ¿Vale? Para ver si puedes tener El mayor número De datos posibles Evidentemente También incidir aquí En que si tú tienes Una base de datos De 300 usuarios Pues evidentemente Un NPS no te va a servir ¿Vale? Porque no va a ser representativo Pero En cuanto empiezas A tener una base de datos De 2.000 3.000 4.000 5.000 usuarios A partir de ahí Ya pueden empezar A ser relevante Los datos Que obtenemos ¿Vale? También nos sirve Al fin y al cabo Como parte de atención Al cliente Si os dais cuenta Esto en cierto modo Se podría llegar A asimilar Al servicio Que puede dar Opiniones verificadas A Ecomi Etcétera Que te dan Una Una respuesta O te dan Un feedback Sobre la experiencia De compra Que han tenido ¿Vale? La diferencia realmente Entre una herramienta Como esta Y una herramienta De opiniones Es que El analizar los datos El poder Normalizarlos Y a partir de ahí Analizarlos Es lo que te permite Esta herramienta Y luego Que aquí Al fin y al cabo Es Me recomiendas O no me recomiendas No solo cuál Ha sido tu experiencia Porque la experiencia Puede ser buena Y no recomendarme O no tener una intención Tampoco de recomendarme O la experiencia Puede ser buena Y realmente Y realmente Querer recomendarme ¿Vale? Entonces a partir de aquí También podemos incluso Responder a los clientes Clientes que nos han dado Una mala opinión Y que realmente No están satisfechos Con nuestro servicio Poder intentar Darle la vuelta Que ese es otro De los grandes objetivos Que tiene esta Esta encuesta ¿No? Y los resultados Que obtengamos Es decir Un cliente Insatisfecho Que realmente Le damos la vuelta Y terminamos resolviendo El problema Que haya podido tener Va a ser probablemente Incluso mañana Más promoter Más recomendador Que un cliente Que no era un promoter Inicialmente ¿Vale? O sea Un cliente Que no te dice realmente Que está en contra O a favor tuyo Sino que ha tenido Una experiencia normal Y no te recomienda No tiene un alto ratio Probablemente El que ha tenido Una mala experiencia Y luego Le has ayudado O has sabido resolver Va a ser bastante Más recomendador Incluso que el que En principio Te recomendaría ¿Vale? Porque normalmente Lo que estamos acostumbrados Es a que una compra Va a ser lo normal Esperamos que Todo salga correctamente Tú haces una compra En internet Esperas que sean 24 horas Etcétera Pero si una compra No ha cumplido Tus expectativas Y realmente la tienda Sabes resarcirte ¿Vale? Al final Tú vas a tener Muy buena opinión Porque vas a saber Que incluso a las malas Esa tienda Va a funcionar correctamente ¿Vale? Entonces a los usuarios No nos importa Que la gente falle Lo que nos importa realmente Es que sepan resolver ¿Vale? Entonces bueno Una de las funcionalidades Que tiene Es que te puedes poner En comunicación Con el cliente De forma inmediata Y empezar a resolver Los problemas Que hayas podido tener ¿No? Por contaros un poco Cómo funciona Y ir un poquito Y ir un poquito más A fondo Al final Tú lo que tienes Es un score Entre 0 y 10 ¿Vale? Y vas teniendo Un tanto por ciento De promotores O de detractores ¿Vale? Lo que se hace al final Es sacar un ratio ¿Vale? Y normalmente Y hay una lanza A favor del email marketing Sigue siendo uno De los que mayores Tasas de conversión Tienen Entonces Una buena base De datos Cuidada Pulida Y esmeradamente Trabajada Pues evidentemente Nos va a dar Una tasa de conversión Brutal ¿Qué pasó con este cliente? Poco tiempo después De haber hecho La encuesta De haber analizado datos Hicimos una promoción En redes sociales Hicimos una promoción En Facebook Participaron Dos mil y pico personas ¿Vale? O sea Fue realmente brutal Entonces Que tengamos Muy en cuenta Que a partir de aquí Se pueden sacar Grandes conclusiones El cliente realmente No estaba explotando Su base de datos Estaba vendiendo Pero no estaba explotando Su base de datos Y no estaba incentivando Y hablando Y relacionándose Realmente con sus clientes ¿Vale? Seguimos en e-converse En el e-converse Centrado en datos Y en e-commerce Tenemos aquí Ignacio Arriaga De Acumba Mail Que es la plataforma Seguramente más conocida De email marketing En el mercado hispanohablante Que nos habla En esta charla Acerca del email marketing Los datos que tenemos Disponibles en email marketing Primero Ignacio Cuéntanos un poquito Más acerca de ti De Acumba Mail Bueno pues Yo soy uno de los fundadores De Acumba Mail Es un proyecto En el que hemos estado Trabajando desde 2013 Actualmente Actualmente tenemos Actualmente quiero mostrar Escucha a continuación El resumen de la charla Porque hay mucha información Alguna Aunque no sirve de recordatorio Pero mucha otra Que yo por ejemplo No conocía Que es muy interesante Y muy valiosa Para vuestras campañas Gracias Ignacio Gracias a vosotros Esta transparencia La pongo en todas las charlas Que hago sobre email marketing Y aunque no es relativa A los datos Es súper importante Que tengáis muy claro esto Que el email marketing Solamente es útil Como herramienta de retención Y de engagement Y no sirve para adquirir Nuevos clientes No vais a comprar Una lista de correos electrónicos Le vais a mandar un mailing Y vais a conseguir Un montón de clientes Eso no funciona Además en España no es legal Y el email marketing Si que es una herramienta Muy interesante A la hora de cultivar Nuevos leads Etcétera Pero no es nada útil Para conseguir nuevos leads Digamos No es nada útil Promocionarte Comprando bases de datos Con bases de datos cruzadas Y cosas así Porque realmente Lo que estáis haciendo Es molestar Molestar a los que reciban Ese correo Entonces vais a provocar Que vuestra marca Se vea afectada Que Que vuestra reputación baje Que estáis molestando a la gente Luego vais a tener Otras consecuencias negativas Que va a ser que Los proveedores de correos electrónicos Consideren como spammers Y el nivel de afectación Puede ser importante Y el roto puede ser grande Dependiendo un poco De la barbaridad Que se haga ¿Vale? O sea que Es súper importante Que tengáis claro Que para trabajar Con email marketing Solo Debéis hacerlo Con bases de datos propias Que hayan sido recogidas De forma razonable Es decir No regalo un iPhone Si me dejas tu email Eso tampoco Tampoco os va a servir de nada ¿Vale? Entonces esto es una cosa Que hay que tener muy muy clara A la hora de hacer email marketing Y bueno Os voy a contar un poco Las métricas Un poco las básicas Que se utilizan A la hora de Mandar campañas De correo electrónico Las métricas clave Digamos que serían Las aperturas Los clics Las bajas Las quejas Y los rebotes ¿No? Con estas cinco métricas Pues podéis haceros una idea De cómo de bien O de mal Está funcionando Vuestra campaña Y es importante analizar siempre Todas ellas No centraros en Me ha abierto mucha gente Porque si te abre mucha gente Y luego nadie hace click Pues no estás teniendo nada O si te abre mucha gente Y mucha gente se da de baja O te marca como spam Pues tampoco vas a obtener Nada de ahí Las aperturas Y los clics Todo el mundo La pregunta clave es ¿Cuánta tasa de apertura Es la normal en email marketing? A ver Depende muchísimo De la lista En la que mandáis los correos Yo he visto campañas Que tienen una tasa de apertura Del 5% Y he visto campañas Que tienen una tasa de apertura Del 70% O del 80% Entonces El estándar De facto Del mercado Digamos que es del 25% Luego hay estudios Por distintos tipos De actividad Y demás Pero bueno Tampoco son muy fiables Porque al final Están sesgados Por la plataforma Que los hacen Entonces Más o menos Una campaña estándar Si la cosa va normal Ni bien ni mal Sería el 25% Y de ese 25% Un 10% De los suscriptores Harían clic en el enlace La gente dice Joder Un 25% Es muy poco Y esto También hay un sesgo aquí Que es El cómo se miden las aperturas Os voy a contar Cómo medimos las aperturas En nosotros Que es como las miden Todas las plataformas De email marketing Porque no hay otra forma Humana de hacerlo Y las aperturas Hay dos formas De medirlas Una Utilizando Lo que se llama Un pixel Que básicamente Es incluir una imagen Invisible en vuestros emails Que lo que hace Es que cuando el usuario Carga esta imagen Pues nosotros Contamos la apertura Extraemos datos Sobre esa petición A nuestro servidor Y contamos la apertura Sabemos de dónde viene La apertura Etcétera Etcétera Problema aquí Claro Es bastante obvio Que en muchos correos electrónicos No se muestran las imágenes Entonces Nosotros hemos hecho Una estimación Y es que aproximadamente Quizás la apertura Sea un 10% Superior A lo que miden Todas las herramientas Este sesgo Del problema De que no se muestren Las imágenes Ya cada vez Está más reducido Porque Gmail las está mostrando Por defecto iPhone las está mostrando Por defecto Pero todavía es importante Sobre todo En entornos empresariales Que utilizan mucho Outlook Y maravillas de ese estilo Que Que no las muestran Y que además No las van a mostrar Probablemente nunca Luego El tema de cómo Se miden los clics Las plataformas De email marketing Medimos los clics De forma Bastante Sencilla Que básicamente Lo que hacemos Es sustituir Vuestros enlaces Los que habéis puesto En vuestra campaña Por un enlace Que pasa por nuestro servidor Y luego redirige Al enlace original Esto Simplemente Se hace así En todas las plataformas Porque no hay otra forma De saber quién ha hecho clic En un punto O sea El email es una cosa Bastante rural Que no admite Javascript No admite casi nada Entonces Hay que buscar un poco Este tipo de Estrategias para medir O sea Las mediciones Pues muchas veces No son demasiado exactas Bueno La de los clics Si hay sustitución de enlaces Es exacta al 100% Pero la de las aperturas Es un dato Que hay que tener en cuenta Pero que no es muy muy confiable Una de las cosas Más importantes Y de lo que más preocupa A la gente Etcétera Etcétera Es que tus correos Lleguen a la bandeja de entrada O se vayan al spam Primero El email marketing Es una cuestión Sobre todo reputacional Es decir Hay que tener mucho cuidado Con lo que se hace Porque si tú mandas una campaña A una base de datos mala Desde tu dominio Etcétera Etcétera Pues te puede estar penalizando Pues toda la vida ¿Vale? Entonces Hay que evitar siempre Todo tipo de malas prácticas Por lo que ya hemos comentado Comprar bases de datos Con registros Con cursos Cualquier cosa que no sea Un tipo que se da de alta En tu newsletter Porque la quieres recibir Es un problema Y al final Te va a dar más problemas Que beneficios ¿Vale? Porque lo que estás haciendo Es básicamente molestarlo Luego Siempre utilizar un proveedor confiable Hay proveedores Y proveedores ¿Vale? En España sobre todo Hay bastante gente Que son súper tolerantes Con el spam Porque al final El spam es un poco Un negocio ¿No? Entonces A ellos les da igual Mientras haya volumen Y a ellos les pague el spammer Pues no hay problema El problema es que Tus emails Los de Una persona Que tenga una empresa Que sea Que quiera hacer buenas prácticas Y demás Van a salir por el mismo sitio Que los spammers Entonces Vas a compartir reputación con ellos Y vas a tener problemas Entonces hay que utilizar Pues proveedores confiables ¿Vale? Hay muchos Pero no No es una cuestión De que solo lo hagamos nosotros Hay muchos proveedores Que son muy muy severos Con el tema del spam Luego también hay un tema Que se pregunta mucho Que es el tema De tener una IP dedicada Mucha gente dice Yo quiero tener una IP dedicada Para mis envíos Y mandar solo yo Por esa IP Etcétera Esto puede Puede ser bueno ¿Vale? Si tienes un volumen grande Si tienes mucho cuidado Y todas tus prácticas Son excelentes Etcétera Pero también puede ser un problema Porque si tienes un volumen pequeño Los receptores de correo electrónico Especialmente Hotmail Lo que hacen mucho Es decidir Que lo que no conocen Es malo Lo que no conocen Es spam Entonces Vas a tardar mucho En ser capaz De entregar a bandeja de entrada Con una IP dedicada Y aparte Cualquier cosa medio mala Que tú hagas Va a impactar mucho En la reputación de esa IP Porque solo mandas tú por ahí En cambio Lo que hacen muchos proveedores Nosotros entre ellos Es tener pools de IP dedicadas Analizan a los clientes Por calidades Y los mandan Por una determinada calidad Y en muchos casos Excepto el caso De que tengas un volumen Muy grande de emails Y con muy grandes emails Hablo de varios millones de emails Al mes Es mucho más recomendable Estar en un pool de IP Que tener que gestionar tú La reputación de tu IP ¿Vale? Porque te quitas muchos problemas Y muchas preocupaciones Y muchas cosas Que en muchos casos Son incomprensibles Sobre todo con el tema De Hotmail y tal Que en muchos casos Actúa de forma Que nadie es capaz De comprender ¿Cómo mejorar La tasa de apertura? ¿Vale? Lo que ya comento Es que la lista Siempre tiene que ser De la mejor calidad O sea Eso es el mantra Del email marketing Que es la obtención De la lista Al final ¿Cómo consigas los emails? Es la base De que algo funcione bien o mal O sea La misma campaña Enviada a una lista Que es una mierda O enviada a una lista Que es buena La tasa de apertura Va a ser Completamente diferente Luego También es importante El contenido ¿Vale? El contenido de calidad Es decir Que no estéis bombardeándoles Con Estas son las ofertas De esta semana Todas las semanas Mandarles contenido Que interese a la gente Porque La gente va a recibir Vuestros emails Con cierto interés ¿Vale? Los van a abrir Porque al final Cuando tú le mandas Diez emails a un tío Y los ha abierto Diez veces Y no le ha interesado Nada de lo que le has contado El onceavo No lo va a abrir Y además probablemente Se va a dar de baja Y si no encuentra muy bien El enlace de darse de baja Lo va a marcar como spam Y eso es un problema Luego El tema del asunto del email Hay mucha gente Que el asunto del email Pues lo escribe Ahí en la plataforma Y le da a seguir Y no le presta atención Y realmente El asunto de un email Es lo que va a leer El 90% de la gente Que vea el email Porque mucha otra gente O sea Eso es lo que van a leer Casi todos Garantizado Y entonces Pues hay que intentar Pues poner un asunto Que llame un poco la atención Mucha gente lo que hace Es utilizar Iconos Un poco de Clickbaiting Pero sin pasarse demasiado Entonces el asunto Es algo a lo que dedicar Un buen rato ¿Vale? Para pensarlo Si queremos que mandar Una campaña de email Que sea medianamente exitosa O sea No es buena idea Poner actualizaciones De la semana A 56 Eso Descartado ¿Vale? Luego otra métrica Bastante importante Las aperturas y los clicks Digamos que son las métricas Positivas del email marketing ¿No? Y ahora vamos a pasar A las métricas negativas Las métricas negativas Son casi tan importantes Como las positivas Porque En muchos casos Vosotros no vais a ser Conscientes de ellas Porque son muy pequeños Los porcentajes Pero van a estar afectando A vuestra reputación Como Como personas Que mandan email Si al final Es posible que todas Vuestras campañas Acaben yendo a spam ¿No? Es interesante Es bastante interesante Analizar el número De bajas En cada campaña Para ver Las sensibilidades De nuestra audiencia Es decir Si tú mandas una campaña Y ves que hay un número Excepcional de bajas Puedes analizar bien Qué cosas están molestando A tu audiencia Por qué Los están molestando Incluso mandar el contenido Contrario Posteriormente Entonces es un dato Que normalmente hay que mirar Y que es bastante interesante Luego Hay otro campo Que son las quejas Las quejas Es básicamente Una persona Que le da el botón De esto es spam ¿Cómo se miden las quejas? A ver Las quejas Funcionan a través De algo llamado Feedback loop Que básicamente Sería como Un bucle de retroalimentación Que ofrecen los proveedores A las plataformas Email marketing O a cualquiera Que quiera mandar email Hay proveedores Que ofrecen Y te dicen Qué usuario Se ha quejado Entonces La plataforma Simplemente lo va a dar de baja Lo va a marcar como queja Y ya está Y hay proveedores Que no ofrecen esa información Y que no son transparentes Por ejemplo Hotmail sí que te dice Qué proveedor te ha marcado Como spam Pero Gmail No te da el dato Te da un dato global De quejas Por la IP Que has mandado Etcétera Entonces no No puedes analizarlo De la misma forma Las quejas Es algo que Siempre tiene que ser menor Al 0,1% Porque es la métrica Más dañina Básicamente Si tú tienes Un 1% De quejas En Hotmail Es bastante probable Que el siguiente Envío que hagas A Hotmail Acabe en el spam Entero Cosas para evitar Las quejas Pues primero Lo que ya hemos hablado De las listas de calidad Etcétera Permitir que el usuario Se dé de baja De forma muy fácil O sea No es buena idea Ofuscar el enlace de baja O porque yo quiero poner Porque voy a poner Un enlace de baja Si esta gente Son clientes Y me han dado su permiso Mal idea La baja que se produzca rápido En un clic Sobre todo Una cosa bastante incómoda Y por la que se provocan Muchas quejas Es que tú pones Un enlace de baja Pero para darte de baja Tienes que loggearte En la cuenta Y eso es un error Bastante grande Porque al final Tú no te acuerdas De la cuenta Y lo marcas Como spam Y ya os digo Que el tema De las quejas Es la métrica más De las métricas Más importantes Y la métrica Quizás más preocupante Si tienes muchas Bueno Luego están los rebotes Que básicamente Hay dos tipos de rebotes Los hard bounce Y los soft bounce Que un hard bounce Es un error permanente Es decir Nosotros cuando mandamos Un email A un receptor Pues o nos acepta El email Y nos dice Que va a ser entregado O nos dice Un error Un mensaje de error Hay una serie De mensajes de error Que lo que nos indican Es que no volvamos A mandar ese correo electrónico Que puede Que normalmente Lo que significa Es que la cuenta No existe Los proveedores De correo electrónico Analizan mucho El volumen de emails Que se mandan A cuentas inexistentes Porque es una práctica Muy muy común En los spammers Que se compran Un diccionario O generan un montón De cuentas con un diccionario Y mandan Un montón de emails A cuentas que no existen Entonces es importante Que no se manden emails A cuentas que no existen Nosotros normalmente Cuando un cliente Manda su lista Descartamos las cuentas Que no existen Y si vemos que El porcentaje de cuentas Que no existen Es elevado Pues paramos en el envío Y le notificamos Y le informamos De que hay formas De limpiar la lista Etcétera, etcétera Siempre recomendamos Que si tenéis una lista grande Que es vieja, etcétera Va a haber muchas cuentas Que no existan Entonces hay herramientas Que subes tu CSV Con tu lista de emails Y ellos lo que hacen Es eliminar las listas Los emails que no existen Además sin mandar Correos electrónicos A esos usuarios Entonces es interesante Hacer uso de una De esas herramientas Si vais a utilizar Alguna lista así Que sea un poco legacy Que tenga unos años Etcétera, etcétera Es bastante interesante Porque así no afectáis A vuestra reputación Luego el tema De los soft bones Son fallos temporales Que pueden ir Pues muchos tipos de fallos Desde un error A una resolución De una DNS A que te dicen Que estás mandando email Demasiado rápido A que por cualquier cosa Tu email no le gusta Al proveedor Y quiere que lo remandes Después Hay muchos errores Y lo que se hace Normalmente cuando hay Un soft bones Es volver a reenviar N veces Y mantenerlo Nosotros Nuestro criterio Es enviar Reenviarlo diez veces Y mantenerlo en la lista Porque puede ser Que el error Que esté provocando Ese fallo Luego deje de existir Es importante también Acertar con la velocidad De envío Porque hay muchos proveedores Especialmente Yahoo O Hotmail Que si tú estás enviando A una tasa de envío Muy muy grande Empiezan a tirar tus emails Y además Eso se considera también Pues un signo De que algo No bueno Estás haciendo Entonces es importante Las plataformas de envío Lo van a hacer por vosotros Tener un poco de cuidado Con la velocidad de envío Que en muchos casos Es mejor mandar Un pelín más de espacio Que quiero mis dos millones De emails repartidos En este segundo Y a lo mejor Los dos millones Se acaban en el spam Entonces hay que tener Un poco de cuidado Otro de los temas Críticos Que tenemos En Unicomers Es el tema De los pagos Y en este Conviz Lo tratamos Gracias a Jorge Balondo Que es Chief Data Officer En Aplázame Que es yo creo La solución más innovadora Al menos la más innovadora Que yo conozco En temas de financiación En e-commerce Muchas gracias Jorge Por estar aquí Cuéntanos un poquito Más acerca de ti Nada hombre Pues muchas gracias A ti por organizarlo Y pues nada Yo soy teleco Estuve trabajando Como investigador En la Politécnica En tema de Aprendizaje automatizado Machine Learning Y demás Luego fui a Tokio Y profundicé También En otros campos También de Machine Learning Y al final Pues nada Llevo Bastante Desde el inicio En Aplázame Y hemos ido Construyendo un montón Explotando un montón Los datos Para aplicarlos Y detectar fraude Obteniendo también El perfil Digamos Del defraudador online Y hemos ido Progresando un montón Y afrontando Un montón de retos La verdad es Muy interesante Porque Conozco muy bien A Fernando Que ya entrevistaremos En otro podcast He seguido de cerca El proyecto Y sinceramente Me parece Primero Estáis en un área Muy interesante Como el FinTech Y encima Sois un proyecto Particularmente interesante En este Conviz Nos hablas De todos esos datos Que hay disponibles A la hora de tomar Una decisión De financiación Decisión de fraude Que pueden ser Incluso aplicados A temas de pago Cuéntanos un resumen De las cosas Más importantes Pues digamos Parte del producto Y la estrategia De adquisición de datos Cuáles son las fuentes Qué tipo de datos Se pueden recoger Cómo se almacenan Para después Consumirlos Y poder digamos Enfocar un objetivo En este caso La detección del fraude Y Construirse En base a eso Pues un sitio El perfil Y luego reglas Y algoritmos Que permitan Pues dar crédito De mejor calidad A plazamente Muy interesante Y lo he dicho Los que os interesen Estos temas Que también creo Que seréis Prácticamente todos Que al final Un e-commerce El tema de los pagos Es fundamental Escuchar el resumen De la charla Que nos da Mucha información Muy relevante Muchas gracias Jorge Muchas gracias ¿Cómo es nuestro laboratorio? Pues nuestro laboratorio Consta primero De una estrategia De adquisición de datos Durante ese proceso Que hemos visto Del checkout de aplazamiento Durante ese proceso Que pedimos Muy pocas variables Explícitamente al cliente Para introducir La menor fricción posible Recopilamos datos Como por ejemplo La dirección de envío La dirección de facturación La información Que nos puede pasar El merchant Asociada a ese cliente Información también Sobre la La geolocalización De la IP Sobre estas direcciones También además Podemos geolocalizarlas Y obtener una Estimación de la renta Que tiene ese cliente Que luego la podemos Llegar a vincular Con la capacidad De pago Que tiene ese cliente Cómo ha configurado El cliente El crédito A cuántos meses Cuánto interés Le aplicaba El día de pago Que quiere pagar A principio A fin de mes A mitad Y al final Con todas estas variables Y junto con Cómo ha interactuado El cliente Con nuestra plataforma Cómo ha imputado Esos datos El ratón Cómo ha escrito Pues su nombre Todo eso Cuánto cambió Los días de pago El día 1 Luego cambia al 15 Y demás Todo eso lo recogemos Y al final Pues digamos de media Este sería el histograma Y al final Pues digamos de media Recopilamos unas 1500 variables Por cada pedido El pedido Suele durar Unos 60 90 segundos Una vez que tenemos La estrategia De adquisición de datos La volcamos En nuestro data warehouse Y al final Pues hay que Hay que explotarla Hay que aprovecharla Y antes de ponerse manos A la obra Simplemente recuperar datos Y pintar cualquier cosa Uno tiene que Saber lo que Al final está buscando Y en el caso De aplázame Pues diferenciamos Dos cosas Una que es La capacidad de pago La capacidad de pago Que puede tener un cliente Que luego Si es poca Puede estar vinculada A reestructuraciones Del crédito Refinanciaciones Retrasos Delays en el pago De las cuotas Y demás Pero la otra variable El otro eje Es la intención De pago Ese cliente Que está solicitando El crédito Tiene intención De pagar Eso es lo que Nosotros definimos Como fraude La persona Que llega Al pago De la primera cuota Y no paga No tiene intención De pagar Y ni siquiera Vuelves a lo mejor A contactar con ella Eso en realidad Es fraude Porque eso sería Por ejemplo Un tipo de fraude El first payment default O impago De primera cuota Eso al final Es capital Que se destruye No solo Destruyes Esos beneficios Potenciales Sino todo ese capital Queda destruido Podría considerarse A lo mejor Hasta fallido Incluso Entonces Todo el objetivo De Aplazame Es crear un sistema Que a través De todos esos datos Pueda detectar Ese perfil Del cliente Que es fraudulento Centrándose En una parte Más analítica Hemos definido Este perfil Del defraudador Y hemos observado Que tiene un ticket medio De 340 euros Un poquito superior A la media Pero que ese ticket medio Además varía En función del sector El sector en el que En el que podemos observar Más fraude Que en principio Son electrónica Música Y hogar Con respecto al género Observamos que en principio No varía Aunque hay un mayor incremento Un 51 de mujeres Y con respecto a la cesta Y la configuración De la cesta Pues no suele estar Compuesta de un único artículo Sino que a lo mejor Suele estar compuesta De dos o tres artículos Y el El artículo Que les encanta A los defraudadores Por excelencia Pues es el teléfono móvil Según hemos podido observar Luego también lo hemos Relocalizado Y hemos visto que pasa Por comunidades autónomas Canarias Andalucía Y Aragón Pues son las que más Porcentaje de fraude Tienen Pero justo en el extremo opuesto Se encuentran Castilla y León Y Galicia Las que menos Y Las que menos Castilla y León Y Galicia Y Luego también tiene un Periodo estacionario Enero, febrero O septiembre, octubre Probablemente después De determinados excesos De verano, vacaciones Navidades y demás Y luego pues bueno Al final intentamos Que el que comete fraude No vuelva a cometerlo Por lo menos con nosotros Y intentamos minimizar Ese porcentaje de reincia Entonces bueno Una vez que tenemos Ese perfil identificado ¿Cuál es el sistema Que tenemos para detectar Este tipo de casos Que son los que más daño Hacen a Plázame? Pues para eso Ha sido un aprendizaje Muy basado en la experiencia Se empezaba a dar crédito Y luego pues se fueron Introduciendo una serie De reglas que Venían solas Parecían obvias Como por ejemplo Decir oye Si esta persona Está reportada En un buro de crédito Quizás debería bloquearle yo Y no darle crédito Luego se observó Que tampoco había Que ser tan estricto Si esa persona Estaba reportada Pero tenía un impago Por telecomunicaciones En torno a 150 euros 200 Se podría abrir la mano Esos no eran casos Problemáticos Luego pues por ejemplo Se introdujo una regla De vale El cliente quiere pagar 80 euros al mes Bueno vamos a ver Si es capaz de pagar Una entrada Que además verifique también El método de pago Que el cliente ha seleccionado Y fueron reglas Que se fueron construyendo En base a esto A coger los casos Que habían entrado Ver los comportamientos E ir construyendo Una experiencia Y la verdad es que Han dado muy buen resultado Y luego por otro lado Pues es necesario No se puede tratar Tan manualmente Todas esas 1500 variables Y es necesario Recurrir a algoritmos Que sean capaces De extraer información De forma automatizada De todas esas variables Que sean capaces De tanto Extraer información Aprendizaje no supervisado Cuando no hay un target No hay un label Que sería por ejemplo Fraude o no fraude Y simplemente Quiere segmentar clientes Y demás Y también pues Algoritmos Clasificadores Y pues Hasta ahora Lo que mejor Resultado nos ha dado Ha sido la combinación De algoritmos genéticos Para selección de variables Combinado Seguido de Un clasificador Random forest Con el target Pues de fraude O no fraude Y Y poder extraer Información Sobre cuáles son Las variables Que tienen más importancia Y qué combinaciones Y demás Los resultados Que estamos obteniendo Pues es Las reglas Han conseguido aumentar La TIR Que es la tasa interna De retorno Al final El profitability O la rentabilidad Que obtiene De la actividad financiera Y las reglas Digamos Pues han conseguido Parar mucho fraude Y Luego La parte de la combinación Combinada junto Con el algoritmo El algoritmo Es capaz de detectar Lo que sería El recall Un 60% De los casos De fraude Pero al final Es como un trade-off Tienes que balancear El recall O el hit rate O los verdaderos positivos Junto con los falsos positivos Que son los casos Que deniegas Pero que luego Hubiesen ido bien Entonces al final Me parece como muy interesante Cómo se traslada Algo que es muy de laboratorio Muy científico Esa métrica Que cualquier persona Que hace machine learning Lo sabe Recall Y falsos positivos O el área bajo la curva Y demás Cómo se transforma En una métrica de negocio Entonces al final Lo que puedes hacer Es una Lo puedes trasladar A una métrica de negocio Y decir Vale pues Si de estos casos Que son falsos positivos Asumo que tengo Un 60% De casos de fraude Que detecto Eso implica Que tengo un 3% Un 4% De falsos positivos Esos falsos positivos Me podrían haber generado Un beneficio Potencial El que sea A través de esos intereses Pero Ese 60% De casos de fraude Me hubiese destruido Tanto Tanto de capital Entonces ahí hay que balancear Cuánto capital Te puedes permitir destruir Y cuánto quieres bloquear De falsos positivos Cuánto beneficio potencial Quieres cortar Y Al final pues Con este sistema Con el que estamos probando A detectar fraude Hasta ahora mismo Hasta la fecha Pues tenemos un conjunto De 30 reglas De distinto tipo Que tienen riesgo Clientes que piden crédito Demasiado rápido Serían como reglas de velocidad Casos que hemos visto Que tienen muchos fraude Tarjetas de pago Clientes visitantes No registrados en la web Y Y la parte del algoritmo Y bueno pues ahí estamos Generando conocimiento A través de esos datos Que nos permiten pues Dar crédito De mayor calidad Tenemos de sorpresa En estoy con visa Jordi Ordóñez Que ha venido Desde Barcelona A acompañarnos en el evento Y aunque no ha dado charla Pues ha aprovechado A hacer una mini entrevista La mayoría de vosotros Muy seguramente La tenéis que conocer Porque es una de las personas Que generan más contenidos Y más calidad En temas de e-commerce Y digital en España Es un crack En temas de SEO Y además escribes Bueno además de en tu blog Has escrito en el Nuestro Brain Seas Escribes en Oleo Shop Con Octane En e-commerce news Estás en todos los lados No trabajo Es un máquina Y una persona A la que se aprende continuamente Te he hecho una presentación rápida Pero cuéntanos un poquito Más acerca de ti Jordi Pues soy Jordi Empecé en esto Con PrestaShop Abriendo unas tiendas online Propias y tal Y haciendo temas de producción Maquetación, programación Y demás Y poco a poco Pues me fui yendo a la consultoría Y ahora después de ver A mucha gente Pegarse hostias Con las tiendas online Y arruinarse Pues estoy centrado En consultoría De negocio También de mejora de conversiones Y de captación de tráfico Al final tienes una visión Perfecta del e-commerce Poco global, sí Global De haberla sufrido en propia carne Esa es la buena Pues con esta visión ¿Cómo ves tú El estado del e-commerce Ahora en España? Estamos más maduros Que hace unos años ¿Cómo va evolucionando? ¿Y cómo ves los próximos años? Pues gracias a la selección natural Y a nuestro amigo Darwin Está la cosa más madura Lo que pasa es que todavía Hay mucha gente Que está engañada Lo que ven los medios Que los de Hawkers Venden un huevo de gafas Y patrocinan a los Lakers Todo el mundo se pone A vender gafas Todo el mundo se pone A hacer sex shops Cigarrillos electrónicos Temas de musculación Vamos un poco a rebufo De lo que sale en Telecinco Y muy poca gente Hace un análisis De mercado De competencia Los números De si le va a salir A cuenta o no Cuánto tiene que invertir En captación Y se piensan Que van a ser El siguiente Amazon Lo mismo pasa En el mundo De las apps también Tengo un colega Que tiene una empresa De desarrollo de apps Y les llegan Un montón de mails De he pensado Una idea Para ser el próximo A la cola Y creo que Aunque sí que estamos Más maduros Por esa selección natural De e-commerce Pequeños y medianos Que se han ido A la mierda Básicamente Porque no habían pensado Ni modelo de negocio Ni habían hecho números Aunque haya esa madurez Todavía hay mucha gente Que se tira a la piscina Sin agua Engañada por los medios Y pensando que Se van a hacer ricos Y nada Si fuese tan fácil Pues tú y yo Estaríamos forrados Y no estaríamos aquí La verdad que sí Yo creo que Aparte siguiendo Lo que dices Hemos vivido Y seguimos viviendo Como mucho hype Yo hubo Hace como un año y medio Que me alarmé Porque un primo Segundo Bueno el hijo Un primo segundo Alguien con lo que Tengo poca relación Y una persona Súper poco tecnológica Me llama Oye que le he pedido Tu teléfono A tu madre Porque tengo una idea Porque tú sabes de esto Montar una app Cuando ves Que la gente Normal Que antes estaba preocupada Por trabajar en un banco Por otra cosa Empieza todo el mundo A tener ideas Es algo que acojona Sí Eso es un mal síntoma Normalmente Bueno Igual que con e-commerce Con las apps Vamos pues eso A rebufo de lo que está de moda Redes sociales Pues venga Todo el mundo abrir un Instagram Sin saber para qué Todo el mundo hacer una app Sin saber para qué Es un poco el mal de España Que intentamos pegar el pelotazo Todos Y aquí el pelotazo Se hace Pues Primera se curra Y luego viene el pelotazo Y si no Hazte concejal Ahí está Queremos hacer la misma burbuja inmobiliaria En la tecnología Exactamente Pero sin saber Ni tener ni puta idea Así que así nos va Tirando dinero por aquí Por ahí Pues si no queréis tirar el dinero Y queréis aprender un poco De estos temas No os dediquéis al e-commerce O seguir a el blog de Jordi JordiOB.com Seguirle en Twitter también Que comparte mucho contenido Y se puede aprender mucho de él Yo aprendo Cada vez que leo algo suyo Aprendo algo Y me hace plantear cosas Que ya sabía Yo también aprendo de ti Cuidado A hacer el moñazo No hombre no O sea aprende mucho De Brainsims Y de lo que compartís Toda la gente Del ecosistema Brainsims Yo creo que al final Todo esto va a compartir Y generar nuevo conocimiento Para la gente Que entra de nuevas Y para replantearnos Todos los que ya estamos aquí Que damos cosas por supuesto Y las cosas cambian muy rápido Tú dirás Y además compartir es gratis Coño Ahí está Muchísimas gracias Jordi A ti Que te ayúdala Y a ti Que te ayúdala Que te ayúdala Que te ayúdala Que te ayúdala